¡Conéctate a la diversión! ¿Te acostaste con ella? Me acosté con ella. ¿Estás por contraer matrimonio? ¿Ya eres feliz? Dos mujeres con el mismo problema No conozco a nadie. Voy a estar sola y deprimida en Navidad. Han encontrado la misma solución. Hay hombres donde vives con franqueza ninguna. Es un trato. Por dos semanas. Fue de un cambio de dirección. Es un sueño. ¡Una piscina! ¿Cambiar su vida? ¡Hola! ¡Hola! Parece que tendrán fiesta esta noche. ¡Oh, sí! ¿Sabes? Nunca he ido a Inglaterra. ¿No? Si voy para allá, ¿saldrías conmigo en Año Nuevo? El descanso. Sábado 14 de diciembre a las 8 de la noche en Sábados de Película. ¡Felices fiestas! Te desea Canal 6. ¡Conéctate! Te desea Canal 6. ¡Felices fiestas!